Este miércoles fue galardonada con la presea al mérito plan de San Luis, la química farmacobióloga María de los Ángeles Hermosillo Casas, una mujer potosina quien ha dedicado su vida al servicio de los demás y a la lucha contra el bullying, maltrato y acoso escolar. Maltrato que vivió en carne propia durante su niñez y adolescencia al enfrentarse a una sociedad con su cara marcada por los daños que le produjo un accidente automovilístico ocurrido a los seis años de edad. Al imponerle la medalla el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López y el presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo Martín Juárez Córdoba la consideraron un ejemplo de superación y de trabajo social. De reconocimiento en aras de poder fortalecer que otras instancias y otros lo tengan más claro, lo tengan más visible y puedan participar en ello. Hoy nuestra sociedad, nuestra niñez es un ejemplo de solidaridad por una situación vivida, un esquema de empatía que naturalmente nos lleva a propósitos dobles que es precisamente los marcos de prevención para no sufrir las consecuencias. La presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, diputada María del Consuelo Carmona Salas, destacó la figura de la galardonada. Dijo que con creces pudo superar lo ocurrido en su infancia. Es también reconocida por sus varias nominaciones como el Premio Estatal de Derechos Humanos en los años 2016 y 2017, a la Mujer Potosina del año en 2017 y premios internacionales nominada para recibir el Premio Nacional Voluntades México y México en tus manos. Todos por su labor altruista, siempre a favor del bienestar de la entidad y su gente. Ella es María de los Ángeles Hermosillo Casas. Felicidades. María de los Ángeles Hermosillo Casas habló de los casos en los que ha intervenido para ayudar a superar este fenómeno del acoso. Reveló que 19 millones de niños sufren acoso escolar en México y 7 de cada 10 son víctimas de bullying. 7 de cada niñas y niños de primaria y secundaria en México sufren de violencia escolar, también conocido como bullying, lo que ubica al país en el primer lugar de casos registrados de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, o CDE. El organismo indicó que un 44.7% de alumnas y alumnos de dichos niveles escolares han vivido algún caso o acto de violencia verbal, psicológica, física, a través de sus redes sociales o en el entorno escolar. Asistieron a la sesión solemne de este miércoles todos los diputados, excepto el legislador del movimiento ciudadano Eugenio Gobi Arcos, quien había propuesto para ser condecorados con la presea al mérito Plan de San Luis a tres policías que frustraron un asalto en un comercio del centro de la ciudad a finales del año pasado. Hoy no hubo protestas en el Pleno del Poder Legislativo, en el lugar donde tradicionalmente se encuentran los manifestantes fue ocupado por niños de un coro infantil de la Escuela de Artes y Oficios. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.